En estos días, bueno, siempre entro, los veo, veo lo que comentan, agradezco a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana. Bueno, estos son días donde hay una atención especial, si habrán cambios, cuáles cambios se producirían, cómo va eso. Bueno, pues aquí tenemos la gente que está opinando a esta hora de la mañana, gracias. Ah, voy a comenzar por el final. Ah, dice, ah, bueno, hubo un problema, aquí está. Algunos están diciendo a qué quiere que saquen. Bueno, hablan del jefe de la policía, lo dudo, se resiente. También habla, bueno, ahí están todos. Buenos días. No ha renunciado porque se aceptó el cargo por dos años, dice Iris de la Cruz. Saludos para mi madre. Bueno, es decir, cómo me voy. Guarionet Moya en Nueva York. La gente que está diciendo que hacía tiempo que debió hacerlo. Gracias. Aquí están saludando a Ogla desde Estados Unidos también. Ogla, un saludo para ti. Ahí están diciendo, ah, que saquen a Piñaguaba. Hay muchísima gente dando ideas. Pero bueno, será el presidente. Uno le puede dar todas las ideas al presidente. Pero al final del día vamos a ver qué pasa. Pero la gente que ha tenido algún tipo de conflicto, pues evidentemente de dos situaciones, se ha visto que ha salido. Varios funcionarios públicos han salido de la administración pública. Y ahora, o sea, ha sido casi juntos los dos, tanto Macarrulla como Roberto Fulcar, que ha ido a varias instituciones diciendo que le hagan auditoría y demás, a ver qué pasa. Bueno, ya, eso habrá que esperar. Yo creo que ninguna entidad seria ha dicho que él sustrajo ni nada de eso. Sí que se han aludido problemas y conflictos que yo pienso que en un escenario más pensado, más tranquilo, menos caliente, menos impetuoso, quizás se hubiesen podido resolver. Como hablar, como apelar una decisión, apelarse en el Tribunal Superior Electoral por una decisión de compra y contrataciones. Desde cualquier punto de vista, quizás eso debió buscarse una alternativa distinta y poner sobre la mesa todo lo que hay. Yo quisiera poner un titular que publica hoy, el periódico hoy, que dice que Eduardo Estrella va a continuar siendo el presidente del Senado de la República. El periódico hoy dice que ha obtenido información de fuentes claves. Eso se va a definir hoy, lo define el PRM. O sea, esta tarde sabremos si Eduardo Estrella se queda, pero hoy apuesta a eso. Desde hace aproximadamente tres o cuatro meses estoy escuchando que existía como un movimiento para llevar a un senador del PRM a la presidencia del Senado de la República y sacar a Eduardo Estrella. Y Eduardo Estrella es alguien decente, o sea, no es una persona que se pueda pensar que está negociando, haciendo negociaciones, triquiñuelas y demás. Pero no es el partido y el partido está loco por tomar eso como todos los espacios. Él iba a hablar, iba a decir algo y después dicen que ya, que decidió no hacer nada. Pero se habría decidido esto según el periódico hoy en el Palacio Nacional. Así que vamos a esperar y a ver en qué momento nos dicen. Pero todo parece indicar porque el candidato que estaban atizando y buscando no parece que las tuviera todo consigo. Sobre todo porque provenía o tenía cercanía con sectores que no parecían lo más idóneos. Y al final, pues, parece ser que se ha impuesto esta línea. Hoy podríamos saber, aunque todavía no es seguro, lo que está más claro es que el presidente de la Cámara de Diputados sería Pacheco. Bueno, desde el lunes, cuando Alicia Ortega presentó el caso de Andrés Castillo, no ha salido de las tendencias. Es un caso que la gente ha conversado mucho. Donde quiera alguien conversa de esto. Y hay gente que te pregunta, ¿y quién es Andrés Castillo? Porque aunque está descrito como actor, era poco conocido. Y él, de hecho, decía que era actor de principalías y demás. Pero era un actor secundario que empezaba su carrera prácticamente. Entonces, él ha cerrado sus cuentas en redes sociales, no está presente. Ese hombre que ustedes ven ahí es Andrés Castillo. Básicamente, se trata de que lo grabaron, lo grabaron acosando a una niña. Él llamó a una jovencita de 14 años de edad, le decía que le iba a ofrecer 300 mil dólares por una película y que tenía que salir de noche a encontrarse con él en su casa a medianoche y que tratara de evitar que su madre se enterara. Que dijera incluso que iba para donde una amiga a tomarse un café. Y la niña, ¿pero cómo yo voy a decir que voy para donde una amiga a tomarme un café? No, yo tengo que, tú tienes que decirle, obligado a tu mamá. Sí, yo tengo que decirle, pero y tú no puedes salir, o sea, llevando. Y después juega con la mente de la niña cuando le dice, hay chicas más lindas que tú, más blancas, más altas y con más experiencia. O sea, aprovecha tu oportunidad, no la deje pasar, ven para donde ven. La verdad que eso es inexplicable. Inexplicable. Probablemente, él no encuentre una sanción grave porque no hubo un acto en sí mismo. O sea, las sanciones se agravan con la comisión del delito. Y como se evitó un delito, yo creo que la sanción más grave que tiene el señor Andrés Castillo es la sanción pública. Esa es definitiva. Su nombre vinculado para siempre a ese caso, donde quiera que vaya, pon ese nombre en Google y ese nombre está. O sea, esa sanción, esa sanción de que tus amigos, los cercanos, los parientes, todo el mundo, en las reuniones, en los lugares donde vas, llevan detrás que alguien señala. Ese es el actor que llamó a la chica de 14 años. Y tiene unas características distintas. Aquí porque tenemos a una niña, evidentemente una niña que es de otra cultura, es española, ha educado, está educada para saber lo que es acoso. Ella utilizó la palabra acoso y es una niña. Y todos estamos claros que cuando se trata de una chica de 14 años, estamos hablando de una niña. Pareciera que estamos claros, pero muchas veces este país no está claro con eso. Quiero que se vea la diferencia. O sea, aquí tenemos chicas de 12, de 14 años que están en las maternidades dando a luz de hombres viejos ya. Familias que llegan a acuerdos y que entienden que la chica menor de edad puede tener lo que ellos llaman una relación. Medios de comunicación que dicen, mató a su pareja, como si una niña de 14, de 15 años puede ser la pareja, como si se legitimara eso. No se ve como una agresión. Entonces, este contexto es distinto y muchos padres que tienen a sus hijas, más o menos en un contexto similar, ven ahí los riesgos. Es que es una cultura, una cultura de abuso. Es lo mismo que pasa con las muchachitas, que algunos dicen, no, son ellas que provocan. Es la falda que se ponen. Es como ellas caminan. Es lo que ellas hacen. Y entonces se culpa a la jovencita, sobre todo a la más vulnerable. Imagínense él utilizando esas mismas promesas, esa misma manipulación, con una chica más vulnerable. Pues más víctima todavía. Y es bueno que este país, esto ha servido para que el país vea, para que la gente entienda, para que la gente comprenda. Estamos hablando de víctimas. Entonces, así como digo que todo el mundo va a decir, mira, esto es, así mismo tiene que ser. O sea, no se puede permitir el acoso. ¿Cómo es que a mí me dice que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay hombres maestros que han vivido la vida acosando y que siguen igual y que nunca hubo proceso? ¿Cómo es que me dicen que hay universidades aquí donde eso es una cosa o que hay una gente que se sabe, que lo saben los profesores, que se cambia de universidad para ir a otra? Aquí hubo un caso de una niña, de una jovencita estudiante universitaria que publicó el pene del profesor, que se la mandó por teléfono, el profesor le mandó y ella cogió y lo publicó. El tipo con su cara y salió y esa noche la universidad a la que pertenece, que tomó distancia, pero eran ustedes en ese momento, dijo, no, nosotros guardamos distancia. Vivió distancia, eso fue, estuvo en todas las redes sociales, eso fue tendencia de ese profesor. Pero ¿cuántos casos hay como esos? Nosotros tuvimos en educación, en Santiago, alumnas acosadas. Entonces hay que decir, ese es un tema que tenemos que hablar siempre. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo hace poco tiempo, por ejemplo, en este teléfono, recibí la información por parte de unas mujeres que están en una institución pública diciendo que estaban acosadas, pero no se atreven a denunciar. Y tú dices, ajá, ¿no se atreven a denunciar? Eso, así como esa niña actuó, que fue valiente y dijo, no, son mis derechos, así es que hay que educar, ir educando a nuestras niñas, que eso se hable en la escuela, que eso lo conversen los padres. Pero estamos frente a una realidad donde se legitima prácticas de acoso. Incluso habrá que ver, cuando se lleve ese caso a los tribunales de la República, cuál es la sanción y cómo van a arreglar para sancionar, porque como no tuvo un contacto, eso es como los tipos que agreden a la expareja, van, entonces bueno, fue una agresión, pero no la mató. Le dan un poquitito de tiempo leve, hasta que al final, entonces eso habrá que ver y discutir y probablemente nos sitúe en la necesidad de hablar sobre la legislación que tenemos, porque aquí se hizo un estudio sobre el acoso, por ejemplo, en las guaguas de la onza. Y entraron trabajadoras sociales de una organización con auspicio internacional y estaban grabando y todo. Y se documentó de que mujeres que entraban al servicio de la onza en ese momento, porque yo debo decir que yo espero que eso se haya solucionado. Dicen que trabajaron para que cada gente tuviese un asiento, hay condiciones, vamos a ver. Y esa fue la época más oscura de la onza, debo decirlo, cuando habían esas condiciones de corrupción, que si había corrupción en casa, probablemente no estabas pendiente de lo que pasaba en la guagua, pero eso, la gente que se expone y decirle, y esa autoestima de las niñas, para que no tengan que salir a buscar la aprobación de cualquier tipo que diciéndole, mira, tú eres más fea, hay otras más bonitas, que no se sientan que ese es su problema, es un problema de él, eso no es problema tuyo. Entonces, hablar mucho con las niñas, si algo ha demostrado. La primera dama de la República ayer escribió y dijo que todos los dominicanos estamos ansiosos porque haya justicia en este caso, se refirió a la primera dama después que el caso se hizo público, que fue de conocimiento público, ella utilizó su cuenta de Twitter para difundir ese mensaje. Y básicamente, recordar que la primera dama es la presidenta del gabinete de la niñez, y si hay un trabajo importante que hay que hacer en este país, un trabajo es trabajar con nuestros niños y niñas, y trabajar la cultura de violencia en su perjuicio. Todos los dominicanos esperamos la verdad sobre este caso, y concomitantemente es imperante educar y advertir desde las escuelas y ayudar a los padres y tutores. Todo esto se está trabajando en fase inicial, estamos al servicio de nuestra niñez y juventud, dice la primera dama en su cuenta. Muchos se pronunciaron, también se pronunció el Ministerio Público que ahora investiga cómo fue, porque si hay algo que preocupó de ese caso es que llegó al Ministerio Público y que duró, pueden venir conmigo tres meses y no se ve hecho nada. Entonces preguntarse, ¿y por qué no se ve hecho nada? ¿Por qué razón no se ve hecho nada? Pueden venir conmigo, señor director, estar ahí. Sí, sí, ahora sí, porque ya estamos en el Ministerio Público. Entonces, no se ve hecho nada. ¿Por qué razón? Hoy se ha dado a conocer que un hombre mató a su expareja en Santiago, le había quemado su casa y ella tenía una orden de alejamiento, las órdenes de alejamiento no sirven para nada. Y es una mujer de, creo que 29 años. Es una verdadera tragedia, es una pena. Cuando un caso se sabe, se ve que va a llegar. Es una, digamos que es un trabajo conjunto que incluye el acoso, incluye la violencia, incluye la cultura, incluye la educación, todo lo que tiene que ver con esta sociedad que tiene profundos problemas en estas relaciones. Y evidentemente el señor Castillo habrá aprendido la lección. Probablemente lo más duro, repito, que le toque sea la exposición pública. Porque, fíjense ustedes, tenían tres meses con eso y no se había hecho nada, que quizás hasta una llamada de un fiscal hubiese evitado, porque cuando se sale frente a un tema, no es solo que tú sanciones el tema que se ha cometido, sino que evitas que se siga cometiendo. Y cuando se escuchan las grabaciones que él había hecho antes, es potencialmente problemático la visión que tiene de las mujeres, de las relaciones y del poder. Eso está claro. Hay gente que dice que la escuchaba de antes y que no les extrañó. Entonces, alerta y alerta entre los amigos. Eso es así, mira, no, con eso no se juega. No, no te lo permito. Hay gente que estaba relajando con las chicas colombianas que estaban en el país. Y si fueras tu sobrina, y si fuera tu hermana, o sea, vas a relajar con eso, con niñas de 18 años, son unas jovencitas que están empezando su vida y nadie tiene derecho a quebrársela de un modo tan ruin. Director, me queda una pausa, ¿cierto? Me queda la última pausa. Vamos a ir a ella y regreso de una vez. Gracias. 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 Gracias.